Bueno, ahora vamos a discutir la sección 5.2, funciones logarítmicas y subgráficas. Antes de comenzar con la sección per se, vamos a recordar la definición de la composición de dos funciones. Y decimos, la composición de la función f con g es f o g de x es igual a f evaluado en g de x. Entonces, el dominio de la función g de x son todos los valores en el dominio de g, porque g es la que está dentro, que pueden estar en el dominio o están en el dominio de f. Es importante esa definición de la composición. Ahora, cuando nosotros utilizamos esa definición de la composición y definimos la función inversa, miren que interesante. Dos funciones son inversas, si cuando yo hago la composición de f con g me da x y la composición de g con f me da x. O sea que si la composición de f o g y g o f dan x, esas funciones son inversas y eso tiene que ocurrir para cada valor de x que está en el dominio de g. g está en el dominio de g porque está dentro de f y también para cada valor de x que está en el dominio de f, porque aquí f está en el dominio de esta función. Voy a estar evaluando ahí. Yo siempre digo f evaluado en g. Ahora, en estas condiciones se cumple, decimos que g no es cualquier función, g es la inversa y se escribe así f inversa de, no es f menos 1, es f inversa. Y esto dice que la inversa, la composición de las inversas siempre nos dan x. Ahora, si una función f, f que está por aquí, esta es f, es 1 a 1 que vamos a definir ahora eso, tiene inversa. Y la inversa si está en la gráfica tiramos la línea e identidad y igual x y va a ser el reflejo de ella con respecto a esa línea. Si usted corta este papel por aquí y lo pega, estas dos gráficas quedan una encima de la otra. O sea que es bien importante porque a veces nosotros hablamos y no nos damos cuenta de que, mira, esta coordenada en f es ab. Ah, pues como ya son inversas, la coordenada en la función inversa va a ser ba. Y eso es sumamente importante. Ahora vamos a definir que es una función 1 a 1. Decimos, una función es 1 a 1 si para cada valor de x, ¿verdad? Aquí debería decir para cada valor distinto. O sea, si x1 es distinto de x2, ¿verdad? Ah, pues entonces o siempre, como es 1 a 1, siempre f de x1 va a ser distinto de f de x2. Eso es lo que dice esto en palabras. O sea, una función es 1 a 1. Si yo tomo dos valores distintos, sus imágenes siempre van a ser distintas. Ya teniendo eso en nuestro conocimiento y repasando, ah, pues yo puedo dar inicio a definir la función logarítmica de base a. Ahora, en el primer video nosotros hablamos de la función, ¿verdad? f de x igual a a la x. Y yo dije allí bien duro, ¿verdad? Porque quería que quedara en su mente que es 1 a 1. Que acabamos de aprender si esa función es 1 a 1. Ella tiene inversa. Y eso es lo que vamos a definir ahora. Decimos, mira, para toda x positiva y a mayor que 0, donde a no puede ser 1 porque si dimos si a es 1, pues es la función constante. Definimos y, decir, decimos que se va a llamar logaritmo en base a de x. Si y solo si, x es a la y. Esto era lo que teníamos nosotros. Ah, pues hemos definido la inversa a base de esto. Usted tiene que x es a la y. Ah, pues por lo tanto, y va a ser logaritmo en base a de x. Porque son inversas, son 1 a 1. Y esta es la función que ahora llamamos logaritmo en base a. Dado eso, ¿cómo empezamos a trabajar con los logaritmos? Bueno, la historia real es que antes no había calculadora ni teléfonos como los que ustedes tienen ahora que hacen mil cosas. Y entonces los matemáticos necesitaban hacer muchos cálculos. Y los logaritmos realmente, aunque uno ahora los ve con cierto escepticismo, son más cómodos. Porque conviertan los números gigantescos en números pequeños y se pueden hacer muchos cálculos mejor. Eso lo trabajó principalmente John Napier. Por lo tanto, ¿qué es la idea de esto? Yo te pregunto a ti. Ah, logaritmo en base 2 de 32, ¿qué es? Bueno, no sabemos. Vamos a decir que es x. Pero que sí sabemos que 2 a la x tiene que ser 32. Y usted hace 2, 4, 8, 16, 32. Ah, pues x tiene que ser 5. Porque 2 a la 5 es 32. Ah, pues este valor es 5. Usted dice lo mismo aquí. Logaritmo en base 3 es 1. 3 a la que me da 1. Tenemos una definición que habíamos trabajado en nuestros primeros videos. Y habíamos dicho que todo número a la 0 es 1. Por lo tanto, esto es 0. Seguimos por aquí. Y ya le tenemos ya el juego. Ah, pues dice 4 a la que es 2. Pues la raíz cuadrada de 4 es 2. Quiere decir que x tiene que ser 1 medio. Y por último, 10 a la que me da 1 sobre 100. Ah, pues si es menos 1 es 1 sobre 10. Si es menos 2 es 1 sobre 100. O sea que x vale negativo 2. Realmente lo que uno hace es utilizar la calculadora. Generalmente cuando tiene números raros. Uno viene y usa la calculadora para calcular los logaritmos. ¿Verdad? Y entonces, en la calculadora nosotros buscamos donde diga log. Porque más adelante vamos a trabajar con una que dice logaritmos natural. Si usted tiene una TI-36X, las tiene las dos juntas. La TI-30 las tiene separadas. A mí me gusta más aquella, pero es más sencillita. Así que usted simplemente oprime log y entonces pone 10. Ahora, pero este nosotros sabemos quién es. Esto sabemos que es 1. Porque se me olvidó decirle, se me olvidó a mí, no es culpa de ustedes, que de ahora en adelante no vamos a escribir log de 10, de x. Eso lo vamos a sobreentender como log. Cuando yo diga log, estoy hablando de la base 10. Ah, pues esta es base 10. Y habíamos aprendido 10 a la 1 es 10. Por lo tanto, esto es 1. Así que esto aquí, sumamente importante. ¿Verdad? Que usted lo recuerde. No volvemos a escribir log en base 10. Si no decimos log, sabemos que es base 10. Entonces, ahora buscamos un tercio. Y eso nos da negativo 1.0986, log de 2.5. Punto 3979. ¿Y qué pasa con logaritmo de negativo 2? Si usted lo hace en la calculadora, le puede dar hasta depresión. Porque sale error. Pero usted debería saber por qué esto es error. Vamos a ver por qué esto sale error. Bueno, vamos a la definición. Esto sería base 10. Por lo tanto, usted dice, 10 a la qué? Me da negativo 2. Y repasando la primera sesión, está una función exponencial. Las funciones exponenciales nunca son negativas. Usted recuerda muy bien que todas las funciones exponenciales tienen una asíntota horizontal y nunca tocan el eje. O sea, que nunca pueden ser negativas. Por eso es la razón que los logaritmos para valores negativos y cero tampoco están definidos. ¿Estamos? Sumamente importante, los logaritmos no están definidos para valores ni cero ni negativos. Y ahora podemos entonces empezar con unas propiedades de logaritmos que las vamos a definir. Ya las usamos, pero las vamos a repasar. Logaritmo en base a de 1 siempre cero, porque a la cero es 1. Logaritmo en base a de 1, lo hicimos ahorita, logaritmo en base 10 de 10, era 1 porque 10 a la 1 es 10. Esta es bien importante, pongo una estrellita por aquí, pues se usa mucho. Logaritmo en base a de a la x tiene que ser x, porque a la x es a la x. Otra manera, esto que está aquí está definiendo la inversa, que la definimos ahorita. Esto también es definición de la inversa. Pero usted lo puede ver aquí, usted dice, mire, a a la x es a la x. Se ve clarito. Otra propiedad sumamente importante. Logaritmo en base a de x es igual a logaritmo a base a de y. Entonces es obligado que x sea igual a y. ¿Por qué? Porque son 1 a 1. No puedes tener dos valores distintos, ¿verdad? Y estos dos valores distintos donde sean iguales. La única manera es que ellos dos tienen que ser iguales. Si estos dos son iguales por la propiedad de que el logaritmo es 1 a 1, quiere decir que x tiene que ser igual a y. Tiene que ser igual a y. Entonces ahora, seguimos por aquí. Vamos a simplificar usando las propiedades de logaritmo. Pues entonces, esto ya lo sabemos. 4 a la que da 1, 0. Tienes lo mismo, logaritmo en base a de a es 1. Es la única manera. Y esta, bien interesante, tienes la base 6. De logaritmo en base 6 de 20, ah, pues tienes la composición de dos funciones que son inversas. Por lo tanto, esto es 20. Una estrellita aquí. Otro concepto que ya usamos, pero es importante que no se le olvide. Estás teniendo la composición de inversa. Tienes a a la logaritmo en base a de x. Eso siempre va a ser x. Muy bien. Ahora, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Utilizando las propiedades. Y aquí vamos a usar la propiedad de que es 1 a 1. Por lo tanto, yo tengo las mismas. Aquí cometí un error. Si yo, esto que está aquí, no se puede. Con lo que sabemos ahora, sí se puede resolver. Pero no con lo que sabemos ahora, porque las bases, sin querer, yo no le puse el 3 aquí. Tengo bases distintas. Ah, pues tengo que ponerle el 3. Ahora sí. Tengo las bases iguales. Logaritmo en base 3 de x. Es igual a logaritmo en base 3 de 12. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? Si ellos dos son iguales, son las mismas bases, x tiene que ser 12. Porque son 1 a 1. Esa función es 1 a 1. No puedes tener dos valores distintos que te dé la misma imagen. O el mismo rango, como dicen ustedes, o campo de valores. Aquí tengo la misma base, base 10. Logaritmo en base 10, que no se escribe. De 2x más 1 es igual a logaritmo en base 10 de 3x. Pues usamos, usamos la propiedad de 1 a 1. Ah, pues la propiedad de 1 a 1 dice que 2x más 1, entonces está obligado a ser igual a 3x. Sumamos los opuestos. Quiere decir que x vale 1. 3x menos 2x es x. X vale 1. Por último, tengo logaritmo en base 4 de x cuadrado menos 6 es igual a logaritmo en base 4 de 10. Ah, tengo bases iguales. Ah, pues es 1 a 1, logaritmo es 1 a 1. Ah, pues no hay problema. Quiere decir que x cuadrado menos 6 es igual a 10. Sumo el opuesto. x cuadrado es igual a 16. Saco la raíz. x vale, siempre que saque la raíz, más o menos, raíz de 16. Por lo tanto, la solución aquí es más o menos 4. 4 al cuadrado es 16, menos 6 es 10. Menos 4 al cuadrado es 16, menos 6 es 10. Muy bien. Vamos a seguir por aquí, ¿verdad? Y ahora vamos a discutir, vamos a crear la gráfica de logaritmo. Y vamos a recordar la función f de x igual a 2 a la x. La hicimos en nuestros primeros videos. Y entonces vamos a volver a hacer la tabla de valores de ella. Aquí ponemos x, aquí ponemos 2 a la x. Cuando era negativo 2, era un cuarto. Cuando era negativo 1, era un medio. Cuando era 0, era 1. Cuando era 1, era 2. Y cuando era 2, 2 al cuadrado es 4. Ya usted la tiene. Y esa gráfica la hicimos también. Vamos a dibujarla por aquí. Perdonen que me quedo virado. Vuelvo e intento hacerlo derecho. Por aquí. Ok, más o menos ahí. Y ahora observe. Vamos a poner por aquí 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3 y 4. Y con eso es suficiente. ¿Qué tenemos? Cuando es negativo 2, es un cuarto. Está por aquí. Cuando es negativo 1, es un medio. Cuando es 0, es 1. Esto es un 1 aquí. Cuando es 1, es 2. Y cuando es 2, es 4. Por aquí 4. Y ahora usted la une. Smooth porque es continua. Eso a veces. Ahí me quedo muy mal. Vuelvo y la dibujo de nuevo. Es difícil aquí. Allá mismo vamos para donde graph. Que graph nos hace esto bien chévere. Y ya está. Ahora, ¿qué pasa? En la discusión de la clase de hoy. Hemos definido al logaritmo. Hacer la inversa. De una función exponencial. Ya yo sé esta función exponencial. Yo puedo ahora hablar de la inversa de ella. Que va a ser. Logaritmo. En base 2. De X. Y entonces. ¿Qué ocurre ahora? Que yo con eso. ¿Verdad? Con eso solamente. Ya yo estoy. Chévere. ¿Por qué? Porque yo puedo ahora utilizar. Esta misma table de valores. La voy a volver a escribir. Solamente. Para ilustrarle. Para los que por primera vez ven este concepto. Yo pongo ahora aquí X. Y ahora pongo aquí. Logaritmo. En base 2. De X. Y ahora. La imagen. El campo de valores. El rango. Va a ser el dominio. Y el dominio. Va a ser. La imagen. Por lo tanto. Yo pongo aquí un cuarto. Cuando es un cuarto. Es negativo 2. Cuando es un medio. Es negativo 1. Cuando es uno. Es cero. Cuando es dos. Es uno. Y cuando es cuatro. Es dos. Ahora. Vamos a dibujarla. Cuando es un cuarto. Vamos aquí a poner los. Lo. Negativo 1. Negativo 2. Cuando es un cuarto. Por aquí bien pegadito. Ella es negativo 2. Vamos a ponerlo aquí. Cuando es un medio. Ella es negativo 1. Aquí. Cuando es uno. Ella es cero. Cuando es dos. Es uno. Y cuando es cuatro. Es dos. Y observe. Que más o menos. Verdad. Nos quedó bastante bien. Es el reflejo. Con respecto. A la línea. Y igual a X. Vamos a arreglar aquí. Se me viro ahí. Vamos a volver a ponerlo. Un poquito derechito. Así. Se da mejor. Más o menos ahí. No me puedo hacer muy bien aquí. No se va a hacer difícil. Ok. Y ahora. Podemos hacer eso. En graph. Para que lo vean. Ok. Vamos a traer nuestro programa de graph. Para que haga la gráfica bien. Ok. Y ahora. Si usted va a hacer. La función. Logaritmo en base B. Lo que tiene que escribir. Es log. B. Abre paréntesis. Ponen la X. Y la base. En este caso. La base es dos. Si fuera. Cuatro. O diez. Diez. No tiene que hacerlo. Pone el log. Nada más. Pero. Base siete. Pues pones el siete. Y eso es todo. Y para nosotros. Verdad. Los valores que utilizamos. Con negativo tres. A. A tres. Yo creo que es suficiente. Vamos a ver como nos queda. Podemos añadirle un poquito más. Pues entonces simplemente. Le da doble clic aquí. Y vamos a ponerle aquí como. Negativo tres a. A seis. Y ayer aprendimos. En el video anterior. Aprendimos a hacer. Dos a la X. Simplemente. Pones dos. Chip seis. Y la X. Cambien el color. Para que no se confundan. Y pongan un color diferente. Que no se parezca. Para que se vea bien. Y ahí las tienen. Esta es. Y aquí te lo dice. Esta es logaritmo en base. Dos. De X. Y su inversa. Dos a la X. Ok. Volvemos de nuevo. Pero que pasa. Que a veces nosotros. Creemos. Que estamos. Reaprendiendo. Entonces ya. Ya tenemos. Verdad. O este. Dominamos. La función. Logaritmo en base. Cualquiera. Vamos a coger base dos. Porque ya la hicimos. Pues entonces. Lo mismo que hicimos. Con las funciones exponenciales. Aplican. Si yo tengo. Una nueva función. Verdad. Y esto es lo que voy a hablar ahora. Es de las. Traslaciones. Si yo tengo una nueva función. F de X. No voy a usar F. Porque ya puse F arriba. Ya les había explicado sobre eso. Vamos a hablar. Con G. Y decimos que. Log. En base dos. De X más uno. Sabemos. Que ese uno. Verdad. Es una traslación. Horizontal. De una unidad. A la izquierda. Quiere decir que se va a mover una unidad. Hacia la izquierda. La podemos hacer aquí a mano. Pero volvemos. Usted debe practicar a mano. Y hacer la tabla valores. Ok. Aunque se supone que esto lo sepan. Pero si tiene duda. Usted vuelve. Nos va a mover. Una unidad. A log. Aquí. Así que voy a quitar. Dos a la X. Voy a dejar más que esta. Y volvemos entonces. Y escribimos. La nueva función. La nueva función de nosotros. El log. B. Y ahora. La variable es. X. Más uno. Pone coma. Y la base es dos. Y damos ok. Y ahí se movió una unidad. Bueno. Entonces seguimos. Y ahora podemos hacer una traslación. Vertical. Nosotros podemos ahora. Definir. Nosotros podemos definir. Una función. Podemos definir. Con esto vamos a terminar. H. De X. Entonces. Ahora hacemos. Que sea. Log. En base dos. De. X. Y entonces. El más uno está afuera. Y todos sabemos. Que eso es una. Una traslación. Horizont. Vertical. De una unidad. Hacia arriba. Ok. Eso lo sabemos ya. O sea que. Si vamos a graph. Si vamos a graph. Ya sabemos. Que va a ser esta gráfica. Esta. Hacia arriba una unidad. Voy a eliminar. La última. Para que se vea. Y la. Que voy a hacer. Va a quedar aquí. Y le pudimos haber cambiado. Eh. Eh. Los marcadores en el eje de Y. Para que marque una a una. Y eso se nos olvidó. Ok. Pero lo podemos hacer ahora. Hacemos aquí. Function. Insert. Con esto vamos a acabar. Ponemos log. Recuerde que el log P. Este es para distintas bases. Pone X. Coma. Pone dos. Cierra paréntesis. Y entonces le haces el más uno. Que esa es. Y en. Y el. En range lo pueden dejar como estaba. Y ahora. Lo que hace es que pones un color diferente. Eh. No hemos usado. Este azul clarito. Se ve bien. Ok. Damos ahí. Ok. Y ahí nos quedó. ¿Verdad? Sube una unidad. Ok. Cuando. Y ahora voy a poner aquí. Vamos a editar los ejes. Ok. Que era. Aquí en Y. Eh. Le poníamos. Que el trick. Se acuerdan. Era uno. Y ahora. Se ve clarito. Es que cuando es. Cuando era uno. Era cero. Ahora cuando es uno. Es uno. ¿Estamos? Y así sucesivamente. Le ponemos un negativo. Va a ser el reflejo. Si le ponemos un negativo dentro de la función. Va a ser el reflejo con respecto a Y. Que ya lo habíamos practicado todo. Ok. Hasta aquí esta primera parte. De esta sesión 5.2. En la próxima. Lo que vamos a hacer es. Una nueva función. Esa nueva función. ¿Verdad? Dentro de los logaritmos. Que ya vimos que son infinitos. Hay una base especial. Y esa base es G. Y nosotros ya habíamos definido el número E. Así que vamos a hablar de la función logaritmo natural. Hasta ahí este video. Que pasen todos. Buen día.